Hola amigos como están. Hoy quiero hablarles de las abejas Scaptotrigona pectoralis. El género Scaptotrigona pertenece al grupo de abejas sin aguijón, Tribum meliponini. Son abejas de comportamiento social. Se caracterizan por carecer de aguijón. Dentro de la Tribum meliponini son fácilmente diferenciables porque producen varias reinas en celdas similares a las de las obreras. La determinación de castas no es puramente alimenticia, sino que es también genética. El género Scaptotrigona está ampliamente distribuido a través de México tropical e incluye especies económicamente importantes utilizadas en la meliponicultura. El género Scaptotrigona se compone de 24 especies distribuidas desde México a Argentina. Estas abejas construyen nidos cubiertos prácticamente en cualquier cavidad, árboles, rocas, paredes. Estos nidos pueden ubicarse a una altura del suelo desde los 50 centímetros hasta los 5 metros y tienen numerosos orificios para la circulación del aire y de las propias abejas. Guardan sus alimentos en potes de cerumen o boides, redondos o cilíndricos, unos para polen y otros para miel. A pesar de que no tienen aguijón se defienden eficientemente, algunas huyen pero otras son agresivas, atacando por medio de mordiscos y depósito de sustancias resinosas sobre la piel del individuo. Las poblaciones más grandes son más agresivas. Tamaño de las colonias de 2000 a 5000 abejas. Lindauer y Kerr, 1960. Pueden presentar un comportamiento agresivo, pellizcando la piel o enredándose en los cabellos, pero este comportamiento es breve. Es una abeja fácil de criar, tanto en México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, como en Veneza. De esta especie la pude capturar en una trampa PET hace unos meses y su desarrollo ha sido muy acelerado. Estas abejas son muy buenas polinizadoras y para las personas que están empezando en la meliponicultura, esta especie es la indicada para principiantes ya que son abejas muy rústicas y resistentes. Bueno quiero que presten mucha atención en esta parte ya que vamos a observar algunas pecoreadoras entrando con polen y también vemos la cantidad de ánforas que tienen por llenar. Bueno mis amigos hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido algo nuevo. Espero contar con su apoyo suscribiéndote y dejando tu me gusta. Hasta un próximo video amigos. Gracias.